El loro estaba aquí en la escuela. Ellos le decían a las chicas loritos por la forma en que hablaban. Entonces esas loritas le pasan a él también el mote de lorito. He sido alumna de la escuela y él ya era el portero conocido y querido de la escuela. Las alumnas desde las más pequeñitas, que eran las que me solían tocar a mí, hasta las niñas grandes que podían quedar hasta deshoras porque no las buscaran o porque estaban haciendo actividades de la escuela. Y él no solo hacía su tarea, sino que también resguardaba. Y bueno, con mucho cariño, con mucho cariño, muy amable, muy solidario, con las criaturas, con todo el personal, con mucho cariño. Imagínate, el loro entra aquí en el año 49, si no recuerdo mal, y se va hace 8, 10 años. Él estuvo toda su vida aquí. Aún ya estando jubilado, él seguía trabajando aquí, contratado por la cooperadora, ayudándonos en la puerta, ayudando también en los campamentos. Un gran compañero, una gran pérdida.